Cuando llegué yo me decían y mis compañeros decían y estos pelones feos, ¿quién los mandó para acá? Nosotros no los queremos aquí, estos son feos, estos no sirven estos que han mandado, que feos son, decían, no les decían feos a uno, feos, no sirven. Entonces, pero yo me quedaba callado, sabíamos que nos teníamos que quedar callados y pasó el tiempo y en la noche nos metían flexiones. Decían, ustedes tienen que pagar derecho por estar en este escuadrón, no pueden venir solo a dormir, ustedes no tienen derecho a dormir. Y nos metían las cajas de munición en el lomo, nos metían la munición de 81, nos metían el trípode de la .50 o la .50 en el lomo, toda la parte del bloc de la .50 a bombear. Por lo menos debíamos de hacer unas mil flexiones cada noche, nosotros no dormíamos hasta como las 10 de la noche, de las 8, a bombear y a bombear o hacer chilenas o hacer de pecho, pero que íbamos a dormir, así nomás no. Más mi sargento Villacorta, este mi sargento Sigüenza, acaba de terminar el curso, que es el que habla Aguiluz, que le dice, venite de regreso, ahí tengo tu equipo y ahí tengo tu fusil. Sigüenza, ah, Sigüenza, es que todo el escuadrón era peso pesado. Y Villacorta, y mi teniente Salguero Crey, era el comandante, o sea, no estaba fácil, no estaba fácil llegar ahí, pero uno cuando pasa el tiempo se siente bastante agradecido, bastante satisfecho de haber llegado a una unidad y haber tenido ese tipo de compañeros. Porque cuando uno probaba ese tipo de compañeros, cuando estaba fuera del cuartel, allá por nuevo que uno fuese, ellos lo cuidaban, ellos veían por el bien de uno, ellos veían porque el subversivo no lo fuera a matar y no se lo fuera a llevar vivo. Por eso cuando Aguiluz hace la diferencia entre un grupo de combatientes reclutas, todos, y un grupo de combatientes antiguos con unos reclutas intercalados, hay una gran diferencia. El recluta uno aprendía del antiguo, en todo, en todo, porque era listo, porque era tenaz, porque sabía cómo defenderse, porque sabía cómo atacar, porque sabía cómo reaccionar en situaciones difíciles, porque sabía cómo no aguantar hambre. Él rápido buscaba un garrobo, él rápido buscaba un conejo para comer, él rápido buscaba una ala blanca para comer, o sea, soldado antiguo no aguantaba hambre así de fácil. Entonces, nos encontramos ahí con que estaban todos estos soldados, estaba Galicia, estaba Medina, era una cantidad increíble. Estaba mi sargento Morán Ortega, que es el que dice Aguiluz, que anduvo con él en la calle esta, entre Junquillal y San Vicente, dejando comida, que a él lo mataron en la ofensiva, ya vamos a hablar de eso. Bueno, entonces, mi sargento Morán Ortega era a cabo en ese momento, y había una gama de soldados muy valientes, valientes, buenos para enfrentar los desafíos de la guerra y para enfrentar al enemigo, muy listos, porque yo después, yo tenía la experiencia viéndolo ya en el terreno, y nos mandan a Oriente. Yo tenía la idea de que Oriente era como un gran zancudero, que había que lo picaban a no más llegar a uno, y yo tenía la idea de que... ¿Pero se refiere a zancudero de verdad, o que era como un infierno para pelearlo? Yo sentía que era como que Oriente era así, lleno de subversivos. Cuando estábamos pequeñitos, nosotros jugábamos acá de soldados, un ratito que teníamos libres, jugábamos con un garrote, con un palo, que éramos soldados, y teníamos la idea de que Oriente estaba inundado de subversivos, y al final teníamos razón. Pero lo que sucede es esto, que nos mandan a operar a la zona entre San Vicente y Tecoluca, a esa parte nos mandan, y nos mandan y nos ubican en diferentes patrullas. Mi teniente, mi teniente Crey me parece de comandante, y mi teniente Álvarez Tábora de comandante de sección. Bueno, llegamos a Oriente, y mi ubicación me la dan aquí por donde le dicen la curva de los Morales, o la Vuelta de los Morales, que está muy cerca, entre Tecoluca y el balneario de Mapulapa, está muy cerca, y nos ubican ahí con un casquat, uno de esos tanquetas pequeñas con una ametralladora nomás, que era de transporte, el casquat. Nos ubican ahí en la Vuelta de los Morales, pero ahí anochecíamos y ahí amanecíamos. Ahí no había agua, no había tiendas, no había nada, había que sobrevivir con las latas que a uno le daban. Y por cierto, nos habían dado una muchacha enfermera, porque en esos días andábamos enfermeras, le decían, no sé si le decían la querida, no sé cómo le decían a la muchacha, que de hecho nosotros como soldados, ni siquiera bonita la veíamos. Nosotros le guardábamos así distancia y le guardábamos respeto, más que ahí uno ni se bañaba, uno ni se bañaba ahí, uno más se trataba como compañero que como andarla viendo como atractiva. Y entonces ella era cabo y nosotros teníamos que respetarla, ¿verdad? El soldado que estaba a cargo en esa vuelta se llamaba Monches Morales. Un saludo a Monches Morales y a todos mis compañeros del Regimiento de Caballería y de toda la Fuerza Armada. De toda la Fuerza Armada, todos tenemos una historia, ¿verdad? Y a todos los mitrales que vivimos aún, con todo y todas las desgracias que nos puedan haber pasado, pues nosotros lo vivimos. Y entonces lo que sucede es que nos mandan a esa zona de la Vuelta de los Morales, y allí no había comida, no había agua. Por cierto, la muchacha enfermera, la cabo, salía a buscar agüita para llevarnos agüita. Ella hacía algunas vainitas de hacer sopitas y vive, pues saludos a ella. Ya sabe que estuvimos en la Vuelta de los Morales con un casco y una ametralladora. Pues era regular en el día. Pues para uno que era nuevo, estábamos, digamos, aquí al norte teníamos el cerro del volcán Chuntepec y enfrente teníamos la carretera entre Amapulapa o San Vicente y Tecoluca. Y allí anochecíamos y allí amanecíamos. Pero el asunto era este, cuando llegaba la noche, que yo tenía la idea de que los subversivos se me iban a acercar y yo no los iba a ver. Y ese era el problema, que se me llegaran y me fueran a cortar la nuca. Y entonces yo hacía el turno con el fusil, dando las vueltas a 190 grados, dando las vueltas redondas con el fusil, como que era robot dando la vuelta, dando la vuelta arriba del casquete. A nadie le decía yo cómo hacía el turno, pero yo lo hacía dando la vuelta. Yo daba la vuelta así despacito, despacito, hasta que volvía al punto inicial donde había llegado. Desconfiado. Desconfiado. Entonces viene y estábamos también, ahí estaba Guillermo Medrano Aguilar. Saludos, Guillermo, porque Guillermo está en Nueva York. Ignacio también está en Estados Unidos. Chepe, Chepe está en Estados Unidos. Saludos, saludos a todos, lejos y cerca de nuestro país. Saludos a todos, a todos los veteranos. Entonces viene y llegaba la noche y cerca llegaban los subversivos a botar postes. No veíamos a dónde era, no sabíamos, no estábamos bien ubicados porque nosotros no patrullábamos la zona. Pero sí, el poste de noche y el disparo, como chungueándonos. Pero atrás, y solo el luzazo veíamos cuando botaban los postes. El informador. Ajá, los postes, los postes. Trás, el bloquetazo, el TNT o qué le ponían, C4, no sé qué le ponían. Porque nosotros manejábamos el C4 y ellos manejaban bastante el TNT. Entonces viene y explotaba. Y uno se ponía en aquel avispero, uno ya se me van a acercar aquí. Ni una vez nos atacaron. Pero viene y platicamos con Guillermo Medrano Aguilar y con Guillermo nos ponemos de acuerdo que uniéramos los turnos. A mí me tocaba de 9 a 11 o a él le tocaba y al otro le tocaba de 11 a 1. Se echaban dos. Uníamos los turnos. Y entonces para apoyarnos, uno viendo para el norte y otro viendo para el sur con los fusiles aquí arriba, arriba del casquad. Aquí, porque sabíamos que estábamos en zona crítica. Entonces, de espalda, de espalda, ajá, de espalda. Uno viendo mirando para el norte, la zona del Chinchuntepec, y otro mirando para el sur, la zona de la carretera y los huatales que estaban por todo enfrente. Y en el día, yo me ponía a cavar con la palita que andaba. Como que era conejo, va de cavar, cavar, cavar. Hasta que hice un foso de tirador cerca donde estaba el casquad. Y decía yo, nos queman el casquad y se nos vienen al asalto, aún tenemos cómo defendernos. Y yo dije, vamos a hacer el foso de tirador. Pero después, con Chepe, con Chano, él estaba arriba y uno de nosotros en el foso de tirador. Uno en el foso de tirador, uno en el casquad. Uno arriba y uno abajo. Y así sentíamos que estaba mejor, que no era fácil que nos barriera. Y si iba alguien arrastrándose, se iba a topar con el que estaba en el foso de tirador. Entonces, así la pasamos. Así la pasamos. Pero había una posición, había una posición frente casi al lago, al balneario Amapulapa, en una loma. Que la atacaban de día, de día, y de día, y de día. Yo pienso ahora, yo pienso ahora, pero en aquel momento no tenía reacción de nada. De que ese tipo de ataques se podían contrarrestar poniéndole un francotirador. Un francotirador en una zona avanzada, ¿verdad? Para esperar. Pero nos atacaban seguido y los soldados, los únicos eran soldados antiguos y sabían enfrentarlos. Tampoco los iban a barreras y por así. Allí estaban todos los antiguos que estoy mencionando y muchos más. Entonces, en una ocasión me dicen, Rauda, ¿vas a ir al cerro? ¿Está bien? ¿Está bien? Y me dicen, te vas a ir del Calvo y te vas a ir para la Loma. ¿Está bien? Y me mandan. Pues cuando iba para el cerro, se topan los soldados antiguos conmigo. ¿Y este fello? ¿Y este fello para qué lo traen para acá? Nosotros no queremos reclutar fello aquí en el cerro. Y entonces, otra vez, y yo calladito. Calladito fello, decía. ¿Y qué podía decir? Callado, callado, decía yo. Callado me veo bien, decía yo. Porque lo que más valoro de esto es que no me vayan a dejar, que me vayan a matar o que me vayan a llevar vivo. ¿Verdad? Hay que digan lo que quieran decir, ¿verdad? Entonces pasa el tiempo y me tienen como cuatro días en la loma esa, que había bastante piedra y bastante cosa. Y dije yo, un día como a la una de la mañana, un y algo. Me dan ganas de disparar, dije yo. Y decir que vi un bulto. Y con eso me ayudan a hacer el turno. Pero así como son estos, me van a agarrotear. Mejor, mejor no, dije yo. Me van a decir, mira, recluta mentiroso. Vos pensás que nos vas a llevar a nosotros. Vos pensás que nos vas a llevar. Ahora te vamos a meter una agarroteada. Dije yo, lo que me puedo ganar de este chavarrito y todo esto es una agarroteada. Porque el chavarrito era bravo. Entonces, y a todos eran bravos, eran gallos para pelear, ¿verdad? Entonces dije yo, mejor me estoy calladito y termino el turno tranquilo. Pues pasaron cuatro días y me dicen, volvé a la tanqueta. Ya estuvo, ya estuvo, volvé. Y me mandan de regreso para el vehículo blindado. Pero pasaron los días y nosotros vinimos y nos desplazan. Y entonces nos desplazan para la zona de la carretera que menciona Aguiluz, de entre el desvío de San Vicente y el puente Quebrada Seca y el puente Cucatlán. Nos mandan para esa ruta. Bueno, entonces me ubican en la zona del puente Quebrada Seca. Que teníamos la historia de que ahí se habían liquidado una compañía de la quinta brigada que le habían acabado casi el personal. Y eso pues a todos nos dolía porque la muerte de los militares donde haya sucedido siempre lo sentíamos los demás de las demás unidades. Si fuese la fuerza aérea, fuese la artillería, siempre sentíamos lo que había pasado. Entonces viene, viene y nos ubican. A mí me mandan al puente Quebrada Seca y los otros compañeros en otros lugares. Entonces luego me trasladan, en la tanqueta me trasladan para un cacerío que se llama El Valle Nuevo, que está arriba de la Quebrada Seca. Que está entre lo que le llamamos el Junquillán y la Quebrada Seca. Es un cacerío que por ahí está hace poco y pasado y ahí está. Y nos parqueamos ahí con la tanqueta, mejor, allá arriba. Teníamos hambre porque solo en zonas quemadas andábamos. No había comida. Y entonces en ese momento viene un soldado de apellido Gámez. Gámez que es de acá, de las Lomas de Santiago. Y me dice, tenemos hambre. Sí, tenemos hambre. Y no hay comida. Me dijo, vaya. Voy a ir a ver qué consigo, me dijo él. Y se fue por las casitas. En ese momento, él había pasado a estar a cargo de la unidad, del cargo, del soldado más antiguo. Ya era Gámez, ya en ese momento. Ya la enfermera ya no andaba con nosotros, me parece que andaba con el puesto de mando. Era la misma operación, pero nos habían como rotado. Nos habían rotado. ¿Habían reubicado alguno? Sí, reorganizado. Sí, nos habían reorganizado. Va, entonces viene y me dice, Gámez, voy a ir a buscar las casitas, porque antes todos sabemos que había mucho más pobreza que ahora. Y habían bastantes casitas como de bajareque, repelladas. Igual a mi casa, en ese momento mi casa sí era también. Mi casa era de tipo de varita, así como con repellada, con lodo, así. Y se va a buscar tortillas, a buscar algo que comer y regresa. Regresa con cuatro tortillas heladas y regresa con dos huevos indios. Y me dijo, esto es lo único que pude conseguir. Vaya, está bien. Casi nada. Casi nada. Entonces viene él y me dijo, vamos a comer así, me dijo. Está bien. Yo pensé que me iba a decir, mire, vamos a ir a que nos frían o tal cosa. No, lo tiró a la marmita, los huevos, los dos huevos, y les hizo así. Y me dijo, vaya, comamos, me dijo. Pongámosle salita. Yo creo que ni salita, porque no andábamos salita. Comamos, me dijo. Y empezamos a comer la tortilla con el huevo crudo, la tortilla helada. Y dije, hay que comer, si el soldado antiguo come. ¿Ah, crudo? Sí, crudo. Ah, si se pega la dechada en la marmita y le lleva el huevo. No, 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 crudo. Crudo, batido, crudo. Y dijo, comer, y el soldado antiguo comiendo así. Y yo dije, pues yo tengo que comer, porque el soldado antiguo me está diciendo que esto voy a comer. Y así, los dos comiendo en la marmita, nos comimos dos tortillas cada uno. Y nos ayudamos porque teníamos una gran hambre. Así, así uno, ya el soldado antiguo le iba enseñando cómo iba a ser su forma de conducirse en el terreno. Porque uno cuando llega a una unidad militar y es un recluta, uno es un pollito, pues como dice, un pollo. Y a ley necesita que los demás lo orienten. Bueno, estando ahí, de repente, un día pasa un convoy. Pasa un convoy para la zona de oriente. No sé si era desplazamiento de tropa o eran civiles que iban para el Senfo. Y de repente, ¡pah! Les revientan las Claymore. Y empieza la balacera. Pues en ese momento salimos nosotros también a enfrentar. Y ya mi teniente Álvaro Estábora también estaba en el terreno. Estaba con su jeep y todos enfrentando la situación. Y salimos. Y yo dije, bueno, esta es la primera vez que voy a disparar yo en serio. Y sacaba el fusil. Todavía tenía miedo yo sacar por encima de la parte del calgua, a la cabeza, por las rejillitas que lleva el calgua. Yo sacaba el fusil y disparaba. Y me sonaba en los oídos, pero allí disparaba. Y dije, bueno, esta es la primera vez que estoy disparando, tirándole al monte de la franja izquierda de llegando a quebrada seca en las lomitas esas, disparando con todo. Ah, ¿eh? Sí, sí, adentro del calgua. Disparando, que habíamos salido a apoyar. Así, como pequeñitos así, ¿ve? Ahí sacaba el fusil yo y disparaba y decía, si sacó la cabeza, me van a pegar. Entonces, así. Pero mi teniente Álvaro Estábora y todos los equipos de soldados bien agresivos. Y ya uno veía por dónde iba la cosa, cómo iban a hacer la conducta. El grillo detrás de mi teniente Álvaro Estábora y todo el equipo trabajando ya para contrarrestar la emboscada. En cuestión de minutos la habíamos hecho la contraemboscada y habíamos logrado recuperar la zona. Entonces fue pequeño el enfrentamiento. Pasan los días, pasan los días y yo regresamos y vamos con licencia. Y luego la siguiente vez nos llevan para la zona de Oriente. Nos llevan para la zona de Usulután, al Triunfo y toda esa parte. En ese momento ya era comandante mi teniente Estrada Serna. Mi teniente Estrada Serna andaba al mando de toda... Él es el segundo del segundo. Y los soldados siempre, el grueso de los soldados, siempre eran soldados antiguos. En ese momento sale un aguiluz, que yo creo que es el que sale hablando de que se fue luego de caballería. Y un aguiluz que era bien querido, porque aguiluz era bien querido. Era camarada de todo esto que yo lo estoy mencionando. Agiluz era bien querido y bien respetado por todos los antiguos. Por eso yo cuando lo veo hablar, pues yo siento que él tiene mucha solvencia moral de lo que habla. Y es verdad todo lo que dice, no está hablando mentira. La gran mayoría de los militares decimos la verdad.